Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bueno, este es mi rincón de pensar. Aquí es donde tengo ya mi sofá, estoy aquí en el estudio, pero en fin, veis que estoy en otro sitio. Y es aquí donde se gestan muchos programas, donde yo me ponga a leer, me ponga aquí con un cafelito, con mi mesita, tranquilo, a pensar y a, pues bueno, a programar ciertas cosas, pero no vengo a hablaros de eso. Sí sé que esto es un poquito informal y quería comentaros algo que me está llamando mucho la atención y que es algo muy peligroso, es algo muy muy peligroso. Estamos viendo como el gobierno PSOE-Podemos, que es un gobierno que ha hecho una coalición, las votaciones están ahí, en fin, no vamos a entrar que si han hecho tongo o no han hecho tongo, da igual, eso ahora mismo es lo de menos. Son dos partidos, uno mayoritario y otro minoritario, que ha votado muy poquita gente, pero que también está gobernando este país. Están inyectando una cantidad de dinero en las redes sociales brutal, brutal, pero brutal. Y estamos viendo como personas sin ideales políticos, personas que igual han votado a un partido local, a un partido regionalista, a un partido animalista o a un partido que no tiene nada que ver con muchas de las cosas que se están aquí hablando, pues opinan en estas aplicaciones, opinan porque el discurso que se está dando es ir en contra de todo aquello que no piense lo que dice el gobierno o el presidente o el vicepresidente. Bueno, de toda la vida, de toda la vida en España, yo nací en el año 75, cuando yo tuve uso de razón para votar, ya estábamos en una democracia, el franquismo, la guerra civil, todo eso quedó muy atrás y que realmente, pues que yo no puedo opinar al respecto. Quizá nuestros mayores, muchos de los que han fallecido ahora, pues podrían opinar a favor o en contra. Sí es cierto que entre ellos hubo una amnistía en el tiempo y que incluso se perdonaron, llegaron, en fin, eso ya lo sabéis, es algo que ya sabéis en la historia de España. Pero ahora veo cómo se quiere volver a ese clima y eso es algo complicado. Hace poco, hace poco tiempo, una persona que es allegada y que no tiene una opinión política consolidada, sino lo que quiere ser bien para su casa, su familia, su barrio, su ciudad, su comunidad autónoma, su país, tener trabajo y que, bueno, que lee los programas electorales y si le gusta uno, vota uno y si no, el otro. Y está en oposición ideológica conmigo, pero da igual, o sea, cada uno es libre, yo no juzgo a las personas por su ideal político. Pero este gobierno sí me está juzgando a mí y a muchos de vosotros por nuestros ideales. Se han perdido todos los valores, se han perdido un montón de valores a nivel humano. Parece que somos unos de primera y otros ciudadanos de segunda. Si llevas una bandera, porque soy español, ya eres una cosa. Si llevas una bandera con otros colores, ya eres no sé qué. Yo de verdad os pediría que todo esto tuviésemos mucho cuidado. Y sobre todo pediría al gobierno, al gobierno de este país, que tenga mucho cuidado con estas cosas, porque están levantando una serie de sentimientos y ampollas que la gente ahí en la calle está muy calentita, la gente está muy enfadada. Y sobre todo cuando ves que se dedican a querer tapar una realidad, una realidad muy simple. Cuando tú pagas para los medios de comunicación millones de euros, cuando pagas millones de euros para las redes sociales que están pagando para crear como una especie de comisarios políticos en las redes sociales, gente que denuncia tu perfil, gente que tal, bots, esto, lo otro, tweets falsos. O sea, unas cosas y dices, bueno, pero ¿qué es lo que teme este gobierno? Yo creo que un gobierno sano, la cague o no la cague, es todo aquel gobierno que pueda afrontar y aceptar lo bueno, lo malo, las críticas y todo lo que venga por delante. Que han habido gobiernos peores, que han habido gobiernos peores, esto siempre va a pasar, esto no es algo nuevo. Que han habido partidos políticos que se han equivocado, han pedido perdón, otros no, otros sí. Esto siempre va a pasar. Pero lo que no se debe de permitir, y lo digo desde el punto de vista más neutral, más neutral, es que lo que no se puede permitir es la caza y captura de las personas. Se juzga por tu orientación sexual, se juzga por tu orientación ideológica, se juzga por, ¿por qué se tiene que juzgar? ¿Acaso nos hemos vuelto jueces? ¿Acaso el gobierno es un juez? ¿Acaso el que pertenece a un grupo político es juez? ¿Acaso somos jueces? ¿Nos hemos vuelto jueces, verdugos y ejecutores, ejecutores y verdugos? Esto no se puede permitir. Yo creo que todo esto deberíamos de denunciarlo en las redes sociales y denunciarlo a nuestros seres queridos y denunciarlo pues a muchas personas y decir basta ya, basta ya. Yo no lo digo por el acoso que muchos me tienen, me tienen con mucho acoso por lo que digo en mis vídeos. Recibo muchas amenazas, muchos insultos, pero bueno, esto a mí me da igual porque ya forma parte de este circo, ¿no? Pero luego te pones a pensar y dices que caramba, ¿por qué tiene que formar parte de este circo? ¿Por qué tenemos que estar acosados? ¿Por qué tenemos que estar aguantando estas cosas, no? Si es al contrario, porque tú no tienes la ideología de aquel partido político, pues lo que van a hacer es sacarte en redes sociales y aquí y allá y guay y tal. Ya quieren controlarlo todo. ¿Qué es lo que temen? Temen que la gente sea auténtica, que la gente sea real, que la gente sea uno mismo, ¿no? Y que digamos, oye, esto no, o lo otro sí, oye, ¿por qué no hacéis esto, lo otro no? Nos hemos acostumbrado a que el gobierno manda, dispone de nuestros impuestos, gastan dinero con nuestros impuestos y muchos de vosotros que estáis ahí y lo sabéis, que sois autónomos, pequeños, grandes empresarios, estáis pagando unas cantidades brutales de impuestos y que estamos permitiendo que con nuestro dinero se paguen estas cosas porque quieren blanquear su imagen, porque quieren hacer que su partido político es el mejor, me da igual que sea el mejor o el peor, pero yo creo que estas cosas el Estado no debería de meterse, que cada uno pues haga lo que tenga que hacer. Ya no voy a entrar en más profundidad en todo esto, ¿no? En este vídeo que estoy haciendo así de una forma improvisada, no tengo un guión, no tengo nada delante, y creo que esto deberíamos de pararlo, pero de pararlo tranquilamente, pacíficamente, sin enfadarnos. Pararlo y pedir que lo paren, porque están gastando tu dinero. Yo cuando he visto las partidas económicas que son millonarias, que dan a los medios y que dan a las redes sociales y que dan concesiones a ciertas empresas que son comisarios políticos de sus propios ideales y en contra de quien tienen que ir. Esto me asusta, esto me asusta, ¿a ti no te asusta? Sí, porque disponen de una cantidad de dinero abismal. Luego tienen retenidas muchas cosas, ¿no? Todo lo que es el tema sanitario, para luego darnos una respuesta como que son los salvadores. No sé, creo que todo esto se está yendo, se está yendo y se está yendo, y os lo digo de una forma tranquila y que creo que nos teníamos que parar un poquito a analizar qué es lo que podemos hacer para poder pensarlo mejor y llevarlo a cabo bastante mejor de lo que se está llevando. Por otro lado, os quería comentar que este domingo en Canal 5 Radio, a las 8 de la tarde, se va a hacer el primer luto oficial digital en internet y se va a hacer honor y homenaje a las personas que se nos han ido. Se nos han ido. En fin, quería comentaros esto un poco porque estoy preocupado. En esas nuevas aplicaciones, en TikTok, en otras, donde están atacando y metiendo en contra de las personas. ¿Y cuál es el próximo paso? ¿Cuál será? Y esto me preocupa cuando te das cuenta de que tienes un hijo, tienes una familia, tienes que tirar una casa para adelante. Todo esto me preocupa. Me preocupa y creo que a vosotros también. Y creo que estamos muy acomodaditos. Yo solo os digo que el acomodamiento que hemos tenido, olvidaros de él, ¿eh? Se ha terminado. Se ha terminado ese acomodamiento y eso, pues la verdad es que es algo que me preocupa de sobremanera. No el estar acomodado, sino que pensemos que todo esto es normal y que llega un punto en que todo sea normal y que no pasa nada. Y que sí, sí pasa, sí pasa. Quieren meter a mucha gente en la cárcel por decir cosas que no les gusta. No con un ideal político, sino que no les gusta, que dicen, oye, pues no me gusta esto, ¿por qué tengo que soportarlo? ¿Por qué tengo que aguantar esto? Y esto, pues es algo que hay que pensárselo. Y yo, pues, tanto a unos como a otros, como a los de más allá, los rojos, los verdes, los azules, los moraos, os pido que lo penséis. Que lo penséis. Porque esto, si no se para, esto va a dejar unas consecuencias irreversibles, completamente irreversibles. No faltemos a la verdad. No faltemos a la verdad porque quieren blanquear una serie de historias, de cosas, de hechos, de actos presentes del pasado y del pasado remoto. Y no se puede blanquear. Algo que está en el ADN de muchos de ellos. Yo os pido, por favor, que intentemos parar todo esto de buena voluntad y que comentéis aquí abajo. Comentéis. ¿Qué os está pasando si pensáis distinto? ¿Qué os está pasando? ¿Qué os dicen? ¿Qué pasa? Y os diré otra cosa más. Ahora, cuando salgamos a la calle, a ver qué es lo que pasa. Bueno, yo quería comentaros todo esto, hacer una serie de reflexiones y que luego nadie me venga y me diga, Rafa, estabas muy pesimista. No, no estoy pesimista. Estoy reflexivo. Y por ende, quiero haceros reflexionar a los que sois afines a este canal y los muchos que no sois afines a este canal. A todos. Pero ¿sabes por qué? Porque somos tan iguales y son tan pocas las diferencias y esas diferencias algunos las están llevando al límite. Pensemos un poco. Besito para todos. Gracias por estar ahí. Hasta luego.